bienvenidos hoy vamos a hacer unos rolls de sushi o sushi de atún con jaiba los ingredientes van a ser dos botes de atún una cebolla apio una pasta de tamarindo y una salsa asiática la jaiba va a estar en la descripción también el arroz comenzamos en un bol agregamos apio cebolla también agregamos la salsa asiática también agregamos la pasta de tamarindo también agregamos sal y revolvemos todo agarramos una hoja de alga o hoja para sushi agarramos el arroz de sushi de esta manera lo desparramamos es muy importante que tengan sus manos húmedas para que no se le pegue el arroz a sus manos el arroz para el sushi va a estar también en la descripción ya que esté todo el arroz de esta manera ya todo desparramado vamos a empezar a agregar el atún de esta manera y también agregamos la jaiba ya que esté la jaiba y el atún juntos empezamos a envolver o enrolar de esta manera yo voy a utilizar esta cosa que está aquí es unos palitos de bambú para que esto quede un poquito más apretado y luego lo roblamos o lo envolvemos hasta que los quede bien apretadito de esta manera y ya con usted todo esto enrolado enrollado vamos a empezar a cortar por la mitad y ya con usted todo esto enrolado enrollado vamos a empezar a cortar por la mitad así nos queda estos roll de atún con jaiba